Dijimos, ¿por qué no poner como ejemplo, poner como ejemplo como familia de que queremos, de que vivimos lo que vivimos y de que queremos ayudar con nuestro granito de arena? Para darle un ejemplo a la sociedad, porque creo que también nosotros tenemos ese deber. Somos personas famosas, somos personas, mi marido es un empresario muy conocido y estoy orgullosa de decir que no solamente él escribe los cheques, sino de que se acerca y va, como por ejemplo fue Algarra a jamadonarlo personalmente, o como por ejemplo nos juntamos con la Fundación Banco Provincia.